Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Radio Novela, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Pero bueno, bienvenidos a Radio Novela, un espacio que busca rescatar este formato de antaño para traerlo a ustedes replético de cultura y crítica social. Les habla Esteven Grajales, promotor cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge. Pero bien, oyentes, ¿cómo me imaginan ustedes? Sé que hay una foto mía en la pantalla, pero ¿cuál creen que es mi estatura o composición física? ¿Mi manera de vestir o además es a la hora de hablar? Solo mi voz está aquí, pero la voz se queda corta para la descripción de quién soy. Bueno, hoy traigo para compartir una nueva temática encontrada en Radialistas, apasionadas y apasionados. Me refiero a otra pieza de la serie 100 Mujeres en Conflicto. Hoy escucharán la historia de Alejandra, un hijito de mamá, que a mi parecer es bastante graciosa. Espero que ustedes también tengan el mismo humor. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm Para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en El Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Hunza, ciudad líder, la literatura nos libera. Las prácticas sociales de todos nosotros son bastante curiosas. Así como los animales, nosotros también pasamos por ciclos para alcanzar nuestra madurez y pubertad. No conozco ser vivo que se desprenda, inmediatamente a la hora de nacer, de su madre. Todos vivimos al menos una o dos semanitas junto a ella, para recibir alimentación y cuidados. En nuestro caso, estamos con nuestros padres durante la infancia, la adolescencia y algo de la juventud. Eso es lo recomendable, pero en algunos casos, puede que extendamos mucho más el tiempo. No estoy diciendo que pasar tiempo con nuestros padres sea malo, obvio no. Solo pienso que cada uno debe ir construyendo su propio espacio, al compás de su experiencia. Esto nos llenará de madurez e independencia. Es más, asumir las propias riendas de nuestras vidas, también dará descanso a nuestros padres, puesto que sembrará en ellos la confianza que necesitan para continuar con sus vidas, sabiendo que nos han educado de manera eficaz. De eso se trata la independencia, de soltar y dar a los demás paz. ¿A qué edad se independizaron ustedes? ¿Cómo les fue dando dicho paso? Si quieren contarnos su experiencia, no olviden que está abierta la opción de comentarios, un espacio en el cual podemos estar interactuando. Y recuerden, somos seres humanos. Puede que nos pasen las mismas cosas. Sus opiniones y experiencias pueden ayudar a otros a tomar esta decisión. Ahora, los dejaré con la historia de Alejandra, que graciosamente se casó con un hijito de mamá. Bueno, ya volvemos. 100 mujeres en conflicto Alejandra, un hijito de mamá Hola, mi amor. Hola, mi vida. Mira, qué bueno que llegaste. Estoy preparando un asado con zanahorias para chuparse los dedos. ¡Uy, qué rico! Sí. Ven, 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 te invito. ¡Ay, qué rico! Te quedó bien el asado, Alejandra. Sí, bien rico. Y aunque... ¿Aunque qué? Nada, que si le hubiera puesto un poquito de nuez moscada como lo hace mi mamá, estaría excelente. Me avergoncé y me sentí una tonta. Es verdad que la madre de Rodo cocina como una chef, pero yo hice lo que pude. Y juro que me quedó de lo más rico. Era la primera vez que mi novio hacía un comentario como ese. Así que no le di la mayor importancia. Pero, amor, es que estoy aprendiendo. Cuando nos casemos, le diré a mi mamá que te enseñe. Ya. No te preocupes, Alejandra. Nos casamos y fuimos a vivir cerca de la casa de mi suegra. Ella nos visitaba casi todos los días. Alejandra, ¿por qué no pones unas flores en la mesa? En mi casa nunca faltan. Y a Rodo le gustan tanto. Sí, señora. Tiene razón. Las pondré. Yo estaba muy enamorada y no sabía cómo manejar la influencia de mi querida suegra. O mejor dicho, el que fuera tan metiche. Alejandra. Esa camisa de Rodito está mal planchada, hija. ¿Cómo dice? Si no era la ropa, era la comida o la casa. Entre ella y Rodo me tenían frita. Alejandra. ¿Qué? No le pediste a mi mamá la receta del dulce de leche. Ay, ella lo hace tan rico. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no la contratas como cocinera? Rodo se quedó mudo. Una noche, al cumplir nuestro segundo aniversario de bodas, Rodo me invitó a bailar. Ya estábamos saliendo cuando llegó mi suegra. ¡Hola, hijito! ¡Mamá! ¡Alejandra! ¡Señora! ¡Ay, felicidades! ¡La, la, 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 la! ¡Ah, pensaban que me había olvidado, ¿no? Ay, les he traído un pastel para celebrar. Ay, que tengan muchos aniversarios como este. Me quedé de una pieza al verla, pero sobre todo al escuchar a Rodo. ¡Mamá! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, hijito! Y gracias por el pastel. Y vamos a salir, pero creo que lo mejor es celebrarlo contigo. ¿Qué? ¿Verdad, mi amor? ¡Estás loco, no! ¿Me puedo quedar? Por supuesto, mamá. Alejandra también está encantada, mamá. Lo que pasa, señora, es que queríamos salir solos. ¿Y dejarme plantada con mi pastel en la mano? ¡Alejandra! ¡No seas egoísta! Recuerda que si no fuera yo, Rodo no existiría. Y si seguimos así, yo dejaré de existir muy pronto. No, señora. No soy egoísta, no. Lo que pasa es que es nuestro aniversario de bodas. Y que yo sepa, el matrimonio se hace entre dos personas, no tres. ¡Alejandra! Disculpa, mamá, está nerviosa. ¡Ah, no, no! No estoy nerviosa, ya. Es que el año pasado fue igual. Alejandra, alejita mi amor, por favor. Es mi mamá, no podemos desahirarla. ¡Ale! ¡Ale! Me encerré en la habitación. Ya no podía seguir aguantando la intromisión de mi suegra. Rodo se quedó con ella y celebraron juntos nuestro aniversario de bodas. ¡Ay, estoy harta! Rodo es un hijito de mamá y nada hace sin consultarle. No sé cómo actuar, cómo cortar esa dependencia. ¿Y si no puedo? ¿Me voy yo? ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Alejandra, Rodolfo y la suegra. Un triángulo amoroso que no supo rodar por el escenario de esta historia. Confieso, cibernautas, que este extraño fenómeno de mamitis suele darse más entre los hombres que entre las mujeres. Es más, conozco muy pocos casos en donde el hombre se queja por esto mismo con su pareja. No entiendo qué puede haber en la psicología o la conciencia masculina para que se posibilite este fenómeno. Pero, oyentes, si ustedes conocen alguna hipótesis al respecto, compártanla en los comentarios. No sabe a cuántas personas pueden ayudar con esto. Pero bien, tenemos a Alejandra, una mujer que tiene toda la voluntad de construir un hogar con su pareja. Pero que esta idea se ve obstaculizada por la permanencia de su suegra. ¿Qué irá a hacer Alejandra? ¿Dejará todo botado y se irá con alguien mejor? ¿Aguantará la situación y se adaptará a esta? ¿O simplemente establecerá un buen canal de comunicación con su marido para que se tomen decisiones al respecto? Permítanme decirle, cibernautas, que todo se arregla con una buena comunicación. Los dejaré con la solución número uno. Y ya volvemos. Alejandra, un hijito de mamá. Primera solución. No, señora, no soy egoísta, no. Lo que pasa es que es nuestro aniversario de bodas. Y que yo sepa, el matrimonio se hace entre dos personas, no tres. Alejandra. Disculpa, mamá, está nerviosa. No, no, no estoy nerviosa, ya. Es que el año pasado fue igual. Alejandra, alejita mi amor, pajo. Es mi mamá, no podemos desahirarla. Ale, Ale. No quise seguir escuchando y salí a la calle. Ale, Ale. Rodo me siguió tratando de explicar lo inexplicable. Alejandra, entiende, es mi mamá. Pues ve con ella. ¿Sabes? Si esto no cambia, tendré que buscar otra solución. ¿Qué dices? ¿Me estás amenazando? Ay, no, Rodo, no. Solo quiero que ella comprenda que ya no eres un niño y que tienes tu compañera. Por favor, ¿no entiendes? ¿Qué no entiende eres tú? ¿Qué? Es mi mamá, no la puedes quitar de en medio. Mira, Rodo, te lo digo en serio, ¿ah? Estoy harta de tu mamitis. O se lo dices tú, o se lo digo yo. Regresé a la casa. Mi suegra esperaba muy tranquila en la sala. Alejandra, hija, regresaste. Mira, lo que yo quiero es tu bien. Que seas feliz con mi Rodo. Si eso quiere, no se mete en lo que hago o dejo de hacer. Me tiene aburrida. Todo lo que hago, lo hago con la mejor voluntad. Su hijo ya es adulto, señora, y ha decidido formar una familia conmigo. Usted no tiene que ordenar en su vida ni en la mía. Pero, ¿cómo te atreves? Soy su madre. Nadie le quita el puesto, señora, pero cada uno en su lugar, como corresponde. Alejandro. A ti también te lo digo, Rodo. No quiero ocupar el lugar de tu madre. Pero no quiero que ella ocupe el mío. A partir de hoy, las decisiones pequeñas y grandes las tomamos tú y yo. Nadie más. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Bueno, sí, Alejandra. Estuvo bien dejar claro lo que piensas. Pero, no de esa manera. Tienes razón al estar molesta. Claro que sí. Pero, ¿es su mamá? Además, recuerda que las cosas deben hacerse con cabeza fría. Y más allá de darles a conocer tu punto de vista, les hiciste sentir tu enfado. Y eso no le agrada a nadie. Y bien, ¿qué piensan ustedes, cibernautas, de la solución número uno de esta historia? ¿Son del parecer de Alejandra o les gustó lo que acabé de decir? Tal vez, prefieran escuchar las tres soluciones que plantea Radialistas para hacer una buena reflexión al respecto. No olviden dejar su opinión y darle me gusta a este programa, que está hecho para todos ustedes. Ahora, vámonos con la solución número dos. Alejandra, un hijito de mamá. Segunda solución. No, señora. No soy egoísta, no. Lo que pasa es que es nuestro aniversario de bodas. Y que yo sepa, el matrimonio se hace entre dos personas. No tres. Alejandra. Disculpa, mamá, está nerviosa. No, no, no estoy nerviosa, ya. Es que el año pasado fue igual. Alejandra. Alejita, mi amor, pajo. Es mi mamá. No podemos desairarla. Ale. Ale. Los dejé en la sala y me metí en mi habitación. Desde allí escuchaba los lamentos de la señora. Alejita, ¿qué le pasa? Ella siempre es así, porque yo no hice nada malo trayendo un pastelito. Alejita. Ale, Alejita, abre la puerta. Déjame, Rodo, ¿ya? Por favor, ven, te estamos esperando. Ay, Rodo, estoy cansada de que tu madre se meta en nuestra vida. Entiéndela, Ale. Es una mujer sola. ¿Ah, sí? Está mayor y la única familia que tiene somos nosotros. Ajá, pues si quiere conservarnos como familia, que no se meta. Por favor, Alejita. No, no molestes. Lo que pasa es que ella es un poquito ansiosa. Tú sabes que ha tenido tantos problemas en la vida. Ah, claro. Y ahora quiere que sea yo quien tenga los problemas. ¿Qué pretende, ah? No. ¿Separarnos? Dios, Ale, ¿qué dices, mi amor? Mira, yo le hablaré, ¿ya? Le haré entender. Ay. Vamos, mi amor, por favor. Mi mamá te quiere. Te está esperando en la sala, ¿ya? Rodo no me convenció del todo, pero salí. También pensé que no era muy cortés de mi parte dejarla con su pastel en la sala. Vijita. Ay, qué bueno que estés con nosotros. Le recordaba a Rodito que cuando era niño le encantaban las galletitas de maní que yo le preparaba. Sí. Ay, se lo comía todo, todo, todo. Mamá. Ay, Dios mío. Es que no se puede callar. Mamá. Terminé comiéndome el pastel con ella. No quiero ni imaginar lo que sería si viviera con nosotros. Ay, no. Felizmente no es así, no. Bueno, ¿qué puedo hacer? Después de todo, es la madre de mi esposo. Y si quiero ser feliz, tendré que aguantarla. No me queda de otra. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Sumisa y adaptada Alejandra. Como profesor de lenguaje, me veo en la obligación de manifestar que la palabra nos representa. Si no decimos lo que pensamos, no ponemos en evidencia lo que queremos y evitamos el conflicto de la negociación para llegar a un mutuo acuerdo. A muchos de nosotros nos incomoda la palabra conflicto. Preferimos callar para no entrar en discusión. Ollentes, es mejor pasar por ese momento del lenguaje y así evitar la frustración. Pero, insisto, ¿qué piensan ustedes? ¿Acaso son de los que callan y dejan pasar todos los asuntos? ¿O son de los que imponen su punto de vista y se cierran a los demás? Cuéntenos su punto de vista en los comentarios o esperen mejor escuchar la solución 3. Que ahí les va. Alejandra, un hijito de mamá. Tercera solución. No, señora. No soy egoísta, no. Lo que pasa es que es nuestro aniversario de bodas. Y que yo sepa, el matrimonio se hace entre dos personas, no tres. Alejandra, Alejita, mi amor, es mi mamá. No podemos desairarla. ¡Ale! ¡Ale! Los dejé. En mi dormitorio me quedé pensando en lo que sería mi vida al lado de Rodo y su mamá. Sí, porque yo creí que me había casado con una persona, no con dos. Cuando nos casemos, mi mamá te enseñará todo. Arroz con leche, me quiero casar. Que sepa abrir la puerta para yo entrar. ¡Basta! 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 Demoré en dormir. A través de la puerta los escuchaba. Madre e hijo unidos por un cordón umbilical indestructible. Yo nada tenía que hacer en este lugar. Al día siguiente me armé de valor. Rodo, quiero hablar contigo. ¿Ah, sí? Después de lo que le hiciste a mi madre. Rodo, es ella quien se entromete permanentemente. Solo quiere ayudar. Ah, no necesito ayuda. Sabe más que tú. ¿Qué dices? Que no aguanto más los desplantes a mi madre. Ah, mi desplante. Sí, ella dice que tú la tratas mal. Es el colmo, es el colmo. Ahora soy yo la culpable, ¿no? Llámala y pídele disculpas. ¿Qué? Mira, aquí tienes el teléfono. Es ella la que me debe disculpas. Mi madre es buena y te quiere. Si así es su amor, cuanto más lejos mejor. ¡Estás loca! No, Rodo, no estoy loca. Ya aguanté demasiado y no quiero seguir en esto. Quédate con tu madre, yo me voy. ¿Te vas? ¿Cómo que te vas? No me gustan los matrimonios de a tres. Quédate con tu mamá, que madre hay solo una. Adiós. Alejandra, Alejandra, no entiendes. ¿No me quieres, Ale? Quiero un adulto a mi lado. Adiós. Y me fui. Dos años con un hijito de mamá me bastaban para saber que esa vida no era para mí. Que esa relación de dependencia no cambiaría jamás. Que Rodo jamás dejaría de ser un niño. Cien mujeres en conflicto. Una producción CERPAL. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Vean pues, Alejandra tomó la decisión de acabar con su relación. Ay, no sé, no sé. Creo que es mejor enfrentar y vencer al diablo que salir corriendo cuando se le ve. Pero bueno, a veces no pensamos claro cuando la rabia, el dolor o el miedo escupe en nuestra cabeza. Bueno, estas fueron las tres soluciones de la pieza Alejandra, un hijito de mamá, queridos oyentes. Ya están al tanto de las propuestas que da radialistas, apasionadas y apasionados. Este grupo de trabajo construye estas piezas para dialogar con la sociedad. ¿Y qué les parece? Ustedes son la sociedad. Recuerden que no hay comunicación sin un interlocutor presente. Me he encargado de ser el locutor en este caso. Quisiera escuchar opiniones y reflexiones como respuesta. No olviden dejar sus comentarios. Al aire con el Biblioparque. Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño. Espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje. En niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. En seguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Un día menos, pero un programa más. Esa es la cuestión con el tiempo, siempre devorándonos con su avanzar. A veces me aterra pensar en eso, en cómo el tiempo no se detiene, y los años suman y suman, y yo quieto, estático, esperando. ¿Qué irónica contradicción, no les parece? Estarse quieto en medio de un constante avanzar. Bueno, al menos dejo estas huellas que son mis programas. ¿Y ustedes, oyentes, cómo combaten al tiempo? Agradecemos a la Asociación de Radialistas, apasionadas y apasionados. A nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre. Al director del Centro Cultural Bacatá, y al director del Biblioparque Marqués de San Jorge. También agradezco el poder existir, y a todo el recorrido que he hecho desde niño, y cómo no, al gran equipo del PMLEO, que encabeza la promoción y difusión de la escritura, la lectura y la oralidad. A todos ellos, muchísimas gracias. Estuvieron en compañía de Esteban Grajales, un humilde funcionario público a su disposición. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.